Soy Arantxa Muñoz, yo he trabajado en una consultora tecnológica como directora de comunicación y marketing. Hemos emprendido un nuevo proyecto, hemos creado una fundación y ahora es lo que dirijo, la Fundación Alma Tecnológica de una consultora. Espero esta noche conseguir al menos, o darle visibilidad a mi fundación y contaros los proyectos sociales en los que tenemos pensado invertir y tener mucho éxito esta noche y contar con todos vosotros.